¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy vamos a continuar con la historia desde el punto en el que lo dejamos en el episodio anterior. Como siempre les recuerdo, su like es importante para que mañana, mañana mismo salga nuevo episodio. Como siempre se los digo, espero que apoyen fuertemente este video con su like para que tengamos nuevo episodio. Mañana vamos a entrar con Milk, que no sé para qué me quiere, pero para algo me ocupa, no sé. Seguramente me va a obligar a hacer algo, como siempre. Como siempre me va a obligar a hacer algo. Se los dije. Creo que las tengo, ¿eh? Creo que tengo lo que ella me pide. ¿Se lo puedo entregar? Así, ya. No, conseguir materiales. No, a fuerza los tengo que conseguir, válgame. A ver, espérate, un momento. Un momento, un momento. ¿Ya los conseguí o no los he conseguido? ¿Me dieron nueva misión? Acaban de dar nueva misión y no entiendo. A ver, ¿ya los conseguí o no? ¿Me cambiaron la misión de un momento a otro? Preparar un plato, entregar los objetos conseguidos. Creo que ya está. Les dije que ya tenían los ingredientes. Se los dije. Hombre, pues si he pescado tanto en el juego, que ni modo que no los tuviera. ¿Qué? Ok. Pues lo logré, ¿no? Soy un héroe. Todos los días es muy divertidos. ¡Pues de un bento es muy divertido! ¡Pues de este viaje! ¡Pues de un bento en fin! ¡Pues de un bento en fin! ¡Pues de un bento en el cará con el mudo. ¡Pues de un bento! ¡Pues de un bento! ¿No? ¡Ay, qué bonito! ¿Les importaría ir yendo? ¿Se puede decir eso? Y ahí es donde sale Goten, seguramente. Y de ahí salió Goten, probablemente. En ese ratito que Gohan los dejó solos. Casi estoy seguro. Llaman por teléfono. Adentro de la casa. Ya decía yo que en qué momento había salido Goten. Ya decía yo. Ah, Gohan-kun. ¡Yo, Bluva! ¿Ah? ¿O tu padre es? ¿O tu padre es hasta ahora? ¿O tu padre es solo con la madre? ¿O tu padre es solo con la madre? ¿Eh? ¡Mucho tiempo es malo. ¿Ahora, ¿qué ha hecho? ¿Ahora, ¿qué ha hecho? Mmm... Tenemos que conseguir un material Llamado memorita Mmm... Y que casualidad Que los materiales están perdidos aquí por mi casa, ¿no? Vaya casualidad Del juego Casualmente los materiales que Bulma necesita Están por aquí en mi casita ¿Pero dónde exactamente? Aquí hay una, otra más y la última Aquí están Bulma Todo, absolutamente todo lo que me pediste Te lo traje ¿Qué es lo que te apoya? ¿Qué es lo que te apoya? Sí, eso es lo que te apoya Muy bien A lo de mi caso Te... Yo... ¿Qué es lo que te apoya? ¿Entonces vas a ser un ¿Van? Ah... ¿Qué... Un.. Un.. ¿Qué es lo que tenemos que hablar de esta forma? ¿A verdad? ¿Y eso te...? ¿Qué tal? Si pensas bien, si tú y Saiyajin, tú y Saiyajin, tú y Saiyajin, tú y tú también lo que has hecho... Si tú y tú y tú, tú no tienes el mismo poder de la vida... ¿Ve? De hecho, si tú vivas con Vegeta, tú eres un poco de tiempo que vivas con Vegeta... Es un poco de tiempo para que tú vivas con Vegeta... ¿Ve? Pues sí, yo supongo que después de vivir con Vegeta ya nada tiene sentido, ¿no? El Vegeta le quita la emoción a la vida Pabulma 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 en esta ciudad, caray. Me voy a quedar a dormir. ¡Ay, tengo la ficha de número 16! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me agrada, me simpatiza. Otra ficha más para mi comunidad que me va a servir mucho para seguir subiendo de nivel todo. Todo. Estoy a punto de llegar a la comunidad de Kaiosama al 100%. Al 100%. Ya debería quitar a la gente de la comunidad de Kaiosama. Me agrada, ¿no? Ay, qué bonito, el Goku todavía sabe cómo conquistar a Milk, ¿eh? Todavía sabe. Ese Goku tiene su encanto todavía. Esa fue la forma, el método que ocupó. Todos nos preguntamos cómo le hizo un mendigo Goku. Pues así. O sea, se echaron a una buena parte del ejército. Se dan cuenta que Milk es la única que no se sorprende con el poder de Goku. O sea, todos ven el poder de Goku, se emocionan, dicen, no manches, Goku, eres la onda. O sea, Milk, no, le vale cacahuate ver que su esposo se transforma en Super Saiyajin, que aprende la teletransportación. Le vale tres kilos de cacahuate. ¡Gracias! ¡Gracias! No. No. No dijo nada el Mr. Popo, se quedó trabado, mira. Se quedó trabado el Mr. Popo, ni se mueve. Pobre Mr. Popo Nadie le dedica tiempo Pobre Mr. Popo 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 ¡Ya!